hola a todos bienvenidos a mi canal randy 6 y en este vídeo este es un vídeo esté bastante inusual este yo había compartido un vídeo en mi segundo canal hablemos con randy y lo decidí compartir ahí porque pues era un desahogo y este pues solamente las personas que les interesa pues algo más personal de mí son las personas que van a ese canal verdad porque es un canal bastante casual hablemos con randy es un canal este como si ustedes estuvieran conmigo hablando acerca de ciertos temas y pues aparte del cuponeo hablamos de otras cosas sin embargo creo que es muy importante sacar este vídeo de mi canal principal porque es posible que algunas personas no sepan lo que está pasando y estén un poco confusas y quiero aclarar algunas cosas antes de comenzar les quiero mencionar que si ustedes tienen alguna opinión ustedes la pueden compartir yo siempre he sido de las personas que ustedes pueden compartir su opinión siempre y cuando sea con respeto ustedes pueden compartir su opinión no llamen nombres a nadie ni nada con respeto ahora esta es la última vez que voy a hablar acerca de este tema yo sé que yo fui la persona que abrió este tema pero creo que es bastante importante mencionar este especialmente para las personas que tienen canal nosotras las personas que tenemos canal sabemos que hay personas con malas intenciones o personas que bueno con malas intenciones en mi opinión todo lo que voy a decir aquí es mi opinión son cosas que yo pienso ustedes pueden estar en desacuerdo y eso está muy bien pues ya sabemos ahora yo siempre he sido de las personas que pues yo apoyo a muchas personas yo no tengo ningún problema apoyando a las personas si tienen más suscriptores que yo si tienen menos suscriptores que yo nada ahora cuando yo empecé esto del cuponeo en youtube yo comencé hace creo que cuatro o cinco años la verdad que mucho tiempo y en el tiempo que yo comencé en la comunidad del cuponeo no existía la verdad que no había una comunidad no había como tal vez habían grupitos aquí grupitos allá y esas cosas pero no era una comunidad como la que hay ahora especialmente en español no había para nadie este pues casi nadie recomendaba a nadie y era como que si yo mencioné este canal me van a robar mis suscriptores y ese era la mentalidad que yo pienso que tenían muchas personas en ese tiempo la verdad que nunca lo entendí porque yo digo yo me puedo suscribir a varios canales verdad entonces no entiendo cuál era el miedo de que si yo recomiendo a alguien esa persona no es que va a parar de suscribirse a mí y suscribirse a esa persona o sea youtube tiene la habilidad de que uno se puede suscribir a más de un canal esa es la belleza de youtube verdad yo me puedo suscribir a 100 mil canales si quiero y no afecta a nadie verdad sin embargo muchas personas tal vez tenían ese miedo de que pues la competencia una de las únicas personas al principio de esta jornada que me recomendó sin ninguna colaboración sin nada de vuelta yo jamás le pedí a esta persona que me recomendara nada esta persona decidió mencionar mi canal y gracias a esa persona yo éste obtuve muchos suscriptores y me estoy refiriendo al canal de crista coupons ustedes saben quién es ella ya tiene más de 200 mil suscriptores ella es una youtuber grande en esta comunidad del cuponeo y ella sin pedir nada a cambio ella me recomendó y pues tengo muchísimo que agradecerle a ella ella y yo no somos amigas ni nada de eso o sea digo amigas como que nosotros no hablamos todos los días yo no estoy en el canal de ella siempre ya no está en mi canal ni nada ella me recomendó y es la razón de ella recomendar a canales más pequeños es la misma razón por la cual yo también recomiendo otros canales y es que cuando ella empezó nadie la recomendó ella este creció orgánicamente y pues ya ahora miren dónde está verdad así que ella quiso pues ayudar a otras personas y pues ella mencionó a otros canales y en esos canales dentro de esos canales estaba yo estaba allí y la verdad que se lo agradezco bastante y este por eso que yo recomiendo canales ahora yo no voy a recomendar a todo el mundo voy a recomendar canales que yo pienso que tienen ofertas que ustedes puedan este aprovechar y está en ustedes si ustedes quieren suscribirse a ese canal yo no les obligo a nadie a suscribirse a ningún canal de canales que yo recomiendo y esta situación que sucedió específicamente es una persona que yo considero que ha sido hipócrita ahora hay una diferencia entre decidiendo no hacer ciertas cosas por cualquier motivo verdad yo puedo decidir este no utilizar cupones digitales por cualquier motivo o lo que sea verdad eso no quiere decir que soy hipócrita porque estoy diciendo a las personas que utilicen cupones digitales a eso no me refiero verdad me refiero específicamente a este le voy a dar la situación específica esta persona dice que no aprovecha de glitch hace unos meses y que ahora y ahora está publicando cosas que los glitches son malos que esto es lo que ayuda a que el componido de caja de que haya decaído y todo lo demás pero esta persona sigue publicando ofertas dobles en ibotta o sea que reembolso doble y eso no se debe hacer es más eso sí tiene consecuencias verdad porque eso de utilizar un cupón de papel y que el digital se aplique la verdad que no hay consecuencias verdad que yo sepa ese es algo del sistema si 10 sabe que eso está ocurriendo no han no lo han arreglado no sé por qué en cualquier momento lo pueden arreglar a veces ni siquiera funciona y eso es todo eso es verdad lo más que puede suceder es que el cupón digital no se aplique o el de papel no se aplique con el digital se aplica eso es porque les quiero mencionar antes de continuar que para mí un glitch en sí 10 es cuando se doblan los cupones utilizó uno de papel y el digital se aplica o cuando dos cupones digitales se aplican para dos productos en el caso del general meals del cereal o cuando yo tengo un cupón que dice dos dólares en razer y está aplicando para ese o algo así verdad eso para mí es un glitch en sí 10 un glitch en sí 10 no utilizando un cupón de tight para don o un cupón de don para pantene eso para mí no es un glitch eso es glittering eso es distinto y yo no promuevo eso ahora como mencioné el el reembolso doble de ibotta cuando vamos a suponer si yo este compro esto verdad y entonces en ibotta hay un reembolso pero hay dos reembolsos separados uno para lip y uno para i pero cuando yo escaneo esto el reembolso aplica para las dos automáticamente ahora en ibotta hay una opción para remover reembolsos hay una opción donde si ese reembolso no lo quieres agarrar puedes darle clic y lo lo quitas verdad así que hay una opción para hacer eso cuando uno usa un cupón doble o algo así uno no tiene esa opción tiene la opción de no usar del de papel pero luego corre riesgo de que el digital ni se aplique o viceversa verdad pero si se aplican dobles no hay ninguna opción la cajera no puedo no puede presionar nada para evitar eso verdad hay hay ocasiones en que ni siquiera presionando total luego de todos modos no aplica verdad pero con ibotta si hay opción de no hacerlo entonces cuando un cuando uno agrega un reembolso y salen dos reembolsos cuando solamente debe ser uno y uno no lo quita uno lo está haciendo intencional ese es número uno número dos vamos a suponer que uno no se dio cuenta y le dio submit y le dieron el reembolso y luego se dio cuenta entonces uno puede escribir la ibotta y decirle mira esto que el otro para que ellos le le retrocedan lo que le dieron para que no haya problemas porque lo que sucede es que si hay bota se da cuenta que fue un reembolso doble ellos pueden hacer dos cosas pueden este devolver el reembolso o sea retraer el reembolso quitarle el reembolso que le dieron o hasta bloquear y cancelar su cuenta esos son consecuencias y esa persona ha compartido el reembolso doble y bota así que entonces ese es por eso que digo que es una hipócrita por eso digo que es una hipocresía porque no es como que ella decidió un día mira ya yo no voy a hacer no voy a publicar glitch de la manera que yo he mencionado en si bien es por cualquier motivo por motivos morales ética lo que lo que esa persona piensa que que está haciendo bien pero luego está este promoviendo otro tipo de glitch que si tiene consecuencias que si va a afectar negativamente a esa persona negativamente porque imagínense si una persona acceso de reembolso doble verdad que eso está esté en contra de los términos y condiciones y esa persona tenía digamos 30 dólares en reembolso y por hacer eso le cancelan la cuenta y esos 30 dólares se perdieron esos son 30 dólares que esa persona necesitaba cual en el día de hoy 30 dólares cualquier persona necesita verdad entonces por eso que pienso que es una hipocresía número 2 también esa persona se burló de un vídeo que yo hice verdad y ahí fue donde ya como que la gota que derramó el vaso con agua verdad porque es como que yo entiendo que tú no quieres hacer esto y que critiques a las personas que lo hacen o lo que sea pero luego vas a burlarse burlarte de un vídeo que yo hice entonces te dice llamar mi amiga o no sé en qué momento ella paró de decir que no sé mi amiga y va a hacer eso entonces por eso que digo que es una rata es una rata porque yo entiendo que cuando uno crece como persona uno puede tal vez alejarse poco a poco de una persona o decidir que pues la amistad esa persona la verdad que no te conviene y no quieres seguir siendo o asociarte con esa persona eso yo lo entiendo me ha sucedido en mi vida personal y pues yo lo entiendo con perfección sin embargo cuando yo me deshago de una persona yo la borro ya la quito en mi vida ya no hay necesidad de burlarse esa persona no hay necesidad de tirar indirectas ni nada de eso verdad entonces ya yo bloquea esa persona yo hice eso este vídeo no es para que esta persona responda no es para que esta persona sepa lo que estoy diciendo porque la verdad que no me interesa lo que esta persona piensa de mí ya yo solamente le estoy diciendo que a las personas que hacen vídeos tengan mucho cuidado en quien confían mi esposo cuando yo le había hablado de esta persona casualmente antes de que todo esto sucediera a esta persona mi esposo me dice ella como que como que se ve como que es así como que mala gente luego no hayan es mala gente imagínense mi esposo tener una intuición que yo ni siquiera había visto yo mujer con intuición parece que no no funcionó o tal vez lo vi pero dijo porque muchas personas han dicho de esta persona en particular que es como creída en mi país dicen creída como que como que se cree mejor que todos pero pues yo le di un chance digo no yo yo no veo a las personas así yo prefiero tratar a la persona y luego yo decido si es buena o mala y pues ya me esté ahí pues me enteré ahora la razón por la cual no quiero decir el nombre de esta persona es número uno porque como ella me trató a mí es posible que ella no trate a otra persona será que tiene un problema específicamente conmigo y con otra persona las traten bien segundo ustedes sigan viendo los vídeos de esa persona porque si les ayuda a ustedes les ayuda yo no estoy aquí para que ustedes este no ahorren mi este mi canal en youtube es para ayudarlos a ahorrar y por eso que yo comparto con canales con otras ofertas que yo no he hecho porque yo quiero ayudarlos a ahorrar así que yo no quiero que ustedes paren de ver a esa persona por lo que me pasó a mí específicamente ustedes sigan ahorrando sigan viendo los vídeos sigan aprovechando las ofertas que esa persona este pública yo en lo personal no me voy a asociar con esa persona ya yo este quité pues no este borré los vídeos que hice con de colaboración con esa persona pero si están en el sistema como un lister o sea que si usted no tiene el enlace de ese vídeo no lo va a poder ver no lo van a poder encontrar este ya este quiero deshacerme desasociarme de esa persona ya la bloquee en todas las redes sociales todo la bloquee la bloquee de mi canal este de mis dos canales creo que la bloquee mi segundo canto aunque tengo que ver este y pues como mencioné llame ya todo de ella pero ustedes sigan viéndola eso eso no tiene nada que ver con ella compartiendo ofertas yo solamente estoy haciendo este vídeo número uno para aclarar algunas cosas que había mencionado en mi vídeo anterior de hablemos con randy y también para advertir las personas que tienen canal específicamente tenga muchísimo cuidado aquí en quien confían si ustedes tienen esa esa cosa de que esa persona tal vez no es buena gente escuchen y si su pareja les dice que esa persona no es buena gente escuchen escuchen porque la verdad que ojalá yo hubiese escuchado y no hubiese este pues invertido mi mi tiempo en esa persona así que ahí está si ustedes saben quién es por favor no la mencione la verdad que como dijo mi propósito no es que ustedes vayan al canal de y le digan nada o que dejen de verla ustedes sigan viéndola sigan viéndome a mí sigan viendo a cualquier persona que ustedes quieran hay muchas personas este en youtube que yo no veo su canal porque no me gusta cómo comparten ofertas o no me gusta cómo hacen sus ofertas pero yo no le digo a nadie que no los vea ustedes pueden ver los canales que ustedes quieran porque ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran por lo menos en este país eeuu así que ustedes sigan viendo sigan este sigan ahorrando porque la verdad que necesitamos ahorrar 20 22 la verdad que comenzó con un y necesitamos seguir ahorrando necesitamos cualquier cosa que nos ayude a ahorrar lo necesitamos de verdad así que ustedes sigan ahorrando sigan compartiendo si ustedes tienen algún problema conmigo específicamente estoy refiriéndome a las personas que tienen canal por favor háganmelo saber en privado este no es necesario tirar indirectas o algo así si hay algo que ustedes piensan que yo estoy haciendo mal que ustedes dicen mira yo creo que eso está mal díganme yo no tengo ningún problema con eso yo nunca he sido de las personas que si alguien me corrige yo voy a estar enojada obviamente que dependiendo de cómo me corrigen tal vez pues tenga como que pero yo no tengo un problema específicamente con la corrección porque yo pienso que como ser humanos hay que saber aceptar ser corregido porque pues tampoco hay que creerse perfectos pero creo que esta persona tiene una actitud bastante este fea hacia mí no sé en general pero hacia mí y la verdad que no sé si se lleva a los problemas que esa persona tenga de salud o lo que sea pero bueno solo esa persona y dios sabrá con eso dicho muchísimas gracias por ver ustedes compartan su opinión este gracias por permitirme desahogarme en este canal y este si no se han suscrito a mi segundo canal yo les invito a suscribirse es un canal bastante casual yo comparto recetas y hablamos bastante casualmente en este canal con eso ha dicho lo bueno próximo vídeo bye bye